Cuando una terrible amenaza se avecina a nuestro mundo, existen valientes guerreros dispuestos a luchar a favor de la justicia, portando armaduras que simbolizan las estrellas y que en cada batalla hacen estallar una energía oculta en su interior, llamada Cosmos. Ellos son los guerreros que luchan para proteger el amor y la paz que existe en la Tierra. Ellos son... Los Caballeros del Zodíaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal, y si tú quieres ser un guerrero, vencerás. Con todo el poder llegarás hasta el final, si los sueños se van el cosmos te guiará. Pega sus patos y luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Se enseña, jóvenes guerreros. Se enseña, siempre lucharán. Se enseña, unidos por su fuerza. Se enseña, y pega sus hasta el final.